¡Gracias! Yo no lo puedo creer Después que todo ha pasado ¿Quieres dejarme? Ya no sé qué pensar Eres el amor que busco cualquier cosa Ya no sé qué pensar Eres el amor que busco cualquier cosa En Lima, Juancino Jara, Juanes Music ¿Por qué recién ahora dices esas cosas? Que en lo nuestro no funciona, seamos amigos ¿Por qué recién ahora dices esas cosas? Que te vas y seamos amigos Amigos ya para que maldita sea Vete déjame solo, haz lo que quieras No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario Ahora después que todo ha pasado Ahora me dices Que solo seamos amigos y nada más Wilber Maza Y Jorge Pacaro Yo no lo puedo creer Después que todo ha pasado Cuando quieres dejarme Ya no sé qué pensar Eres el amor que busco cualquier cosa Ya no sé qué pensar Eres el amor que busco cualquier cosa Mañanchito Maza Con cariño Porque recién ahora dices esas cosas Que en lo nuestro no funciona, seamos amigos Porque recién ahora dices esas cosas Que te vas y seamos amigos Amigos ya para que maldita sea Vete déjame solo, haz lo que quieras No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario En Lima En Lima Cebichería en Algarrobo Donde se come rico Amigos ya para que maldita sea Vete déjame solo, haz lo que quieras No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario No te preocupes por mí, no es necesario Otra vez de nuevo soy el solitario Jordan Music ¡Viva! No te preocupes por mí, no es necesario ¡ сил! ¡Gracias!